Esloras, vas a ver barcos Hermosa porque como toda empresa náutica que quiere realmente ofrecerle los mejores productos no podemos obviar tener un clásico de clásicos tanto lo que es una insignia náutica como sus modelos que son realmente modelos que no pasan desapercibidos ni pasan de moda a través de los años Estamos hablando de una embarcación que fue elegida durante muchísimo tiempo como la lancha familiar, como el sueño americano y creo que es una embarcación que reúne todas las condiciones en 18 pies para aquellos que son exigentes en las terminaciones, en la calidad pero que después lo clásico le sienta bien Es una embarcación de buena manga, una navegación muy estable es como hablábamos hoy del tema del equipamiento es un equipamiento estándar, básico, muy sobrio diría yo que lo distingue a toda la línea, pero particularmente a la 18 y que podemos navegar muy bien a partir de los 90 y 115 si bien aguanta hasta un 150 no es necesario ir a tanto y bueno, hoy estamos comprobando justamente el caso del 115 CT de Mercury que a mí me gustaría mucho explicarle a la gente de qué se trata este motor por qué marca la diferencia en este modelo puntualmente nos pasa que todos nos dicen que sienten lo mismo esa sensación de las lanchas de antes de que tiene material y bueno, eso es fundamental para... es verdad que tiene excelente calidad constructiva y determinaciones como tantas otras en el mercado pero puntualmente en esta embarcación se siente toda su robustez y eso da una sensación de seguridad y de calidad muy particular te las vendemos con dos butacas, con dos back to back o el mix, ahora está muy de moda que es una butaca para el conductor y un back to back para el acompañante yo siempre digo, cuando hay chicos en la familia el back to back es muy útil para poder retenerlos y tenerlos cerca frente a un río un poco picado así que la configuración depende mucho de cada navegante como es una lancha muy clásica en este caso vemos un tablero bien estándar con los relojes propios del motor, una ecosonda pero siempre le damos el plus de poder agregarle lo que la gente quiera desde el mini a la escalera y otras opciones las opciones infinitas que podemos ofrecerle para que equipen su lancha a gusto comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo hoy puntualmente estamos viendo el 115 CT de Mercury estamos hablando de un motor de 4 tiempos de 2100 centímetros cúbicos esto es muy importante porque todos los motores 115 del mercado este es el motor más polenta desde el punto de vista de litros aparte le estamos sumando en este caso que la transmisión, la caja de engranajes es la del siguiente prototipo que en este caso es del 150 lo cual nos brinda tres cosas fundamentales porque nos sirve en todos los casos, sirve para casos puntuales nos brinda más torque, más salida y más reacción cuando la cargamos con más peso de lo habitual o sea, no cargando más tripulantes porque eso no sería lo correcto sino cargando más peso simplemente porque la utilizas con mayores volúmenes de peso entonces este CT tiene esta cosa del torque, la salida y la reacción que nos permite que en una lancha como esta cuando cargamos grandes volúmenes podamos salir rápido que eso es fundamental en los cuatro tiempos lograr esa salida dinámica que nos cuesta tanto recuperar y más en una lancha deportiva y son aquellos que por ahí vienen de las lanchas de las lanchas exigentes del mercado antes de llegar a una 18 pies aquellas 17 o 16 pies mismo una bermuda 160 o de todas esas líneas deportivas muy lindas las quicksilver de antes, por ejemplo y que no encuentran mucho a qué emigrar y la 180 calza perfecta para ellos nosotros la elegimos puntualmente porque comparado con su hermana gemela que es la classic digo gemela porque realmente comparten fondo está bien equipada con lo justo y necesario lo cual le permite al cliente poder personalizarla un poquito más más que nosotros nos dedicamos mucho a eso a que el cliente a guiarlo al cliente para customizar la embarcación de acuerdo al gusto exactamente dentro de las tres mejores seguro los mejores astilleros de argentina seguro y de ahí, bueno particularmente a mí me pasa que mi familia la vende de los años 80 y hablo mi padre y mis tíos que siempre fue bermuda parte de lo que hablamos en la mesa familiar y creo que ocurre y pasa lo mismo en todas las mesas familiares del norte de la Argentina bueno, son muy valoradas y su valor es bastante competitivo no podemos nunca marcar una diferencia porque tendríamos que buscar con otra pero creo que para el costo-beneficio es exacto y perfecto cumple con todas las expectativas digamos que la gente busca calidad, espacio y un clásico para después también poder venderlo en la postventa así que desde Masin Outdoor usamos, vendemos y recomendamos a toda la línea Bermuda comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo después de una excelente jornada de navegación en resistencia a bordo de la Bermuda 180 Sport que nos presentó Masin Outdoor pasamos a las conclusiones finales de esloras las cuales empezamos como es habitual enumerando sus principales características y empezamos por la eslora que es de 5 metros con 30 y su manga de 2 metros con 10 en cuanto a su calado es de 40 centímetros con un puntal de 1 metro 10 y un peso sin motor de 800 kilogramos vamos a hablar del rango de potencia que admite esta embarcación que va desde los 90 a los 150 HP con un tanque de combustible de 80 litros y una habilitación para 7 personas la Sport 180 combina el diseño robusto y deportivo de la Classic con el equipamiento justo en una configuración más práctica y accesible tiene unas líneas exteriores temporales y elegantes que mantienen la familiaridad de toda la gama con un probado y eficiente diseño de fondo que le otorga una navegación suave estable y de maniobra precisa por dentro la unidad que probamos en el Chaco tenía la configuración tradicional del modelo dos butacas back to back para timonel y acompañante un asiento enterizo en popa de banda a banda y los espacios en proa para 3 o 4 personas cómodamente sentadas el puesto de gobierno es sencillo y con el tradicional tablero de formas redondeadas de bermuda y relojes redondos con su color blanco tiza al igual que el resto de la embarcación detalle que le suma fineza al conjunto pasando ahora a la prueba de navegación mencionamos que esta unidad está motorizada con un Mercury de 115 HP pata CT un robusto motor de 4 cilindros en línea 2.1 litros de desplazamiento y un peso que alcanza los 163 kilogramos propulsaba una hélice original de aluminio de paso 18 pulgadas vamos a ver ahora algunos datos que obtuvimos con el GPS a 4000 RPM promediamos una velocidad crucero de 22 nudos al régimen máximo de 6000 RPM alcanzamos una velocidad crucero de 41 nudos el consumo estimado a velocidad crucero siempre dependiendo del peso transportado y las condiciones de navegación está en el orden de los 12 litros hora las terminaciones de excelente nivel el diseño de los espacios interiores y lugares de guarda la comodidad y la sensación de confiabilidad que transmite esta embarcación son los aspectos que perduran en estas clásicas embarcaciones en este caso del histórico astillero Bermuda la Sport 180 refleja todo ese ADN de la marca y lo pudimos comprobar en la prueba realizada junto a Machine Outdoor en resistencia en la provincia del Chaco ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo